El cine peruano Querida madre, no sé cuándo podrás leer esta carta, si la ley es el que te va a hacer, si la ley es el que te va a hacer, si la ley es el que te va a hacer. La ley es el que te va a hacer, si la ley es el que te va a hacer, si la ley es el que te va a hacer. La ley es 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 la películas peruanas, La Bronca de los hermanos Vega que también es un estreno absoluto es una película que se va a ver aquí antes que en cualquier otro festival esto también es inusual y muy especial y claro Canción sin Nombre de Melina León como todos sabemos viene calientita de Cannes en la competencia documental tenemos La Revolución y la Tierra de Gonzalo Benavente un estreno absoluto también y con el nombre de Tania de Mary Jiménez y Benedict Lienart que estuvo estreno en Berlín y estará con nosotros La programación de Muestra Itinerante cuenta con más de 200 realizaciones entre cortos, medios y largometrajes en ficción y documental que se podrán disfrutar en 82 lugares en 14 regiones del Perú De la mano de gestores culturales a nivel nacional lleva cine gratuitos a diferentes salas alternativas como centros culturales parques, museos, colegios, plazas centros penitenciarios y este año por primera vez estarán en aldeas infantiles y este año por primera vez y este año por primera vez Gracias.